La representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Nubia Urquía, entregó al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, la evaluación externa de los programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y Fomento al Desarrollo Agrario. Ramírez Marín explicó que la evaluación de la FAO servirá para mejorar ambos programas y que los recursos se entreguen a quienes están destinados. La meta del gobierno debería ser que los que viven en el campo vivan igual que cualquiera en la ciudad, de ser posible mejor. La evaluación de la FAO indica que en el caso de Joven Emprendedor, las utilidades generadas y la apreciación positiva del programa es de más del 50% entre los beneficiarios, mientras que el Programa de Fomento al Desarrollo Agrario recibió una evaluación positiva en equidad de género, pues benefició sobre todo a la mujer campesina. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.